Tanto tiempo he disfrutado Este amor, nuestras almas ha acercado Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi existencia en tu vivir Más allá de un abrazar de vos Y conversar el cantabildo de ti Que por fortaleza sabora a mí No pretendo ser en tu sueño Yo no soy nada, yo no tengo cualidad De mi vida, soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de año Y muchos más Yo no sé si en el amor La eternidad Pero ya está como ti En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser en tu sueño Ser en tu dueño No soy nada, yo no tengo cualidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de año Y muchos más Y muchos más Yo no sé si en el amor Pero ya está como ti En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí